El IBEX 35 sube a estas horas del lunes un 0,6%, se desinfla, ha llegado a revalorizarse más de un 1% y cotiza por la mínima por encima de esos 8.900 puntos que perdió el viernes pasado. Sobre la mesa esta semana muchos temas relevantes, el Brexit, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y un elemento adicional, la política nacional. La última hora lo que se acaba de conocer es que Pedro Sánchez podría convocar elecciones para el próximo 14 de abril. ¿Cómo se valora esta especulación? Pues dicen los analistas que realmente lo que está haciendo Sánchez es presionar a los independentistas para conseguir su apoyo de cara a esos presupuestos que deben aprobarse este miércoles y todo parece indicar que finalmente no se aprobarán. Esta semana hay dos elementos importantes en el ámbito de la política nacional, los presupuestos por un lado y además el martes comienza el juicio a los líderes del proceso. Todo esto va a contribuir a generar incertidumbre y podría afectar, no suele afectar mucho, pero podría afectar al IBEX 35 especialmente si al final se convocan elecciones y ya se sabe todo el ruido político, pues suele afectar, presionar negativamente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí que afecta negativamente al IBEX y al resto de las bolsas europeas es toda la incertidumbre que también existe en torno al Brexit. Esta semana se van a votar una serie de enmiendas en el Parlamento británico. Hay pesimismo sobre este asunto, también estaremos muy pendientes de lo que ocurra el miércoles y el jueves. Y además también muy atentos a las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. La semana pasada se supo que Donald Trump y Xi Jinping no van a reunirse antes del 1 de marzo, cuando aumentarían los aranceles sobre productos chinos del 10% al 25% y ahora se especula con una reunión a mediados del mes que viene. Esta semana se reanudan las negociaciones, los representantes del gobierno estadounidense ya están en Pekín y las reuniones más importantes tendrán lugar entre el jueves y el viernes. Otro asunto destacado, el posible nuevo cierre de la administración estadounidense porque el viernes vence el plazo que se habían dado republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo sobre el muro, las últimas noticias señalan que de momento ese acuerdo no está cerca. A estas horas los futuros estadounidenses suben un 0,2% de media.